Muy bien, esta es la situación epidemiológica de COVID en el mundo. Como ya saben, aquí es el número de casos, entre más grandes sean estas líneas, estas barras, quiere decir que hay más casos. Estas son las fechas, empiezan aquí desde enero y aquí es el día de hoy. Y los colores corresponden a los colores que se ven aquí y son las regiones del mundo. Me enfoco en las dos principales, que son Europa en azul y América en rojo, es decir, esta zona y esta zona. Y lo que se muestra es su contribución a la carga de enfermedad, es decir, el número de casos, el número de personas enfermas, pero de mayor importancia las personas que en las últimas 24 horas han estado enfermas, es decir, los casos nuevos que se han presentado. Y como hemos venido observando, progresivamente Europa empieza a disminuir su contribución a la carga mundial de nuevos casos, y en cambio la región de América empieza a subir, llegar a un momento muy probablemente en que estén iguales, o incluso que América esté más activo que Europa. En el panorama nacional vemos algunos elementos de importancia que son parte del progreso de esta epidemia. Como hemos dicho en todo momento, muy desafortunadamente no es una epidemia que se pueda parar, pero es una epidemia que se puede disminuir en términos de la transmisión de los nuevos contagios, y esto lo estamos buscando lograr a través de la sana distancia, que nos quedemos todos y todas la mayor cantidad del tiempo en casa. En el mapa, como se ve en esta escala representada aquí en colores, es el intervalo del número de personas enfermas que se han presentado en algunos estados en mayor cantidad que en otros, específicamente en la zona metropolitana del Valle de México, que es la Ciudad de México, y la zona conurbada en el Estado de México, es donde tenemos la mayor carga de enfermedad, desde luego con entre 501 y mil casos, en las siguientes diapositivas se verá el dato exacto, y lo que ven ustedes es cómo el mapa se empieza a pintar de amarillo, siendo originalmente verde, claro, luego verde, oscuro, ahora amarillo, progresivamente será también rojo y rojo intenso. Esto quiere decir que estos otros estados están teniendo también una transmisión más activa. Retomo sobre lo que siempre nos gusta decirlo con anticipación, así como hemos dicho cada cosa, el modelo sentinela, la garantía de que iba a llegar el virus, el primer caso, la primera desafortunada muerte, lo que quiero que ya se vayan preparando es lo que también llevamos varios días diciendo, estamos próximos a entrar en la fase 3. ¿Cuándo? No hay una fecha exacta, pero hemos estimado desde el inicio que probablemente en los siguientes 15 días llegaremos a un punto donde resolveremos que la transmisión es suficientemente dispersa como para ser considerada la fase 3, y esto implicará algunos ajustes en las distintas medidas de control epidemiológico, y también hemos dicho no adelantemos vísperas, cuando vengan esas medidas las anunciaremos en tiempo y forma. Noten, sin embargo, que aunque pintamos el conjunto del Estado, lo voy a ilustrar con Jalisco, no quiere decir que en todo Jalisco existe una gran intensidad de transmisión, es la zona metropolitana de Guadalajara, y lo mismo Monterrey, pero pintamos todo el Estado porque son las unidades administrativas donde se expresa esto, y la responsabilidad administrativa de la autoridad sanitaria. Los gobiernos estatales son autoridades sanitarias, esto tengámoslo muy claro. Entonces, hay un tramo de control, hay un tramo de responsabilidad, en donde cada uno de los gobernadores y las dos gobernadoras son responsables de lo que ocurre en su territorio. Por cierto, hoy tuvimos una nueva videoconferencia con los gobernadores, en este caso fue con los de la región sur-sureste, y vuelvo a expresar mi confianza en las autoridades estatales por el sentido de gran responsabilidad que todos ellos y las dos gobernadoras tienen sobre este tema. Tenemos 3.441 casos confirmados, ayer ya explicamos que semanalmente se hacen las estimaciones, explicamos el por qué semanalmente, necesitamos los casos de infección respiratoria aguda generales que se observan por decenas de miles en las 26.000 unidades de salud, y con eso es como se hace la estimación de lo que representarían estos 3.441. Por ahora, de acuerdo a lo que dijimos ayer, usaríamos el factor de 8.2, que comentamos ayer, entonces sólo multiplican ese número por 8.2. La siguiente semana, de acuerdo a la intensidad de la transmisión y los distintos componentes que explicamos ayer, en particular el porcentaje de confirmación de COVID, es decir, la proporción de personas con el síndrome, con las características clínicas de la enfermedad que salen positivos a COVID, eso nos puede llevar a ajustes, generalmente hacia arriba, sobre la cantidad de casos estimados. Esto es todo lo que se ve en la diapositiva, también se ve lo que siempre es muy, muy desafortunado, que son las muertes que ocurren por COVID. Y aquí quiero compartir una noticia triste, que es la muerte de dos mujeres embarazadas, una de ellas, son nuestros primeros dos casos de muerte en embarazadas. Una falleció desafortunadamente después de que nació su hijo por cesárea. El hijo está bien, tuvo un periodo corto de insuficiencia respiratoria, está todavía en condición delicada, esperamos que se recupere, pero ella desafortunadamente falleció. Y la otra mujer también falleció recientemente, y aquí lo que nos ilustra es lo que hemos estado diciendo, cómo las mujeres embarazadas son susceptibles a estas infecciones por virus. Y aquí les recuerdo algo que quizá algunos de ustedes se acuerdan. En 2009, la mortalidad materna se vio importantemente afectada al grado que la mortalidad asociada con neumonía se convirtió en algún momento en la segunda causa de muerte materna, siendo habitualmente la causa número 12 o 13. Y la influenza, la epidemia de influenza de 2009 fue la que convirtió a esta enfermedad, la influenza, en la segunda causa de muerte materna. Entonces, el mensaje es, hay que tener mucho cuidado también con las mujeres embarazadas para considerarlas siempre poblaciones muy susceptibles, personas muy susceptibles a complicarse. Aquí además, en estos dos casos, en una de ellas, ella padecía hipertensión arterial y obesidad mórbida, y la otra tenía también obesidad mórbida y diabetes gestacional. La diabetes gestacional es esta alteración del metabolismo del azúcar que ocurre durante el embarazo y tenía, por lo tanto, diabetes durante el periodo del embarazo. Descansen en paz, es muy lamentable, pero sí queremos comunicarlo que son las dos primeras muertes en mujeres embarazadas. La siguiente, por favor. Aquí vemos la intensidad de la transmisión representada por la incidencia. La incidencia es el número de personas con enfermedad considerando la población que existe en cada entidad federativa. Y lo que nos permite es entender o hacer comparables los números de casos, que obviamente son más, es un mayor número donde hay más población, pero cuando lo dividimos por el tamaño de la población, es comparable lo que pasa en un estado con el otro. De modo que las diferencias de la incidencia que están aquí representadas en esta línea naranja, comparan en condiciones iguales a estados que tienen tamaños de población diferentes. Como pongamos los dos primeros, Ciudad de México y Quintana Roo, tienen poblaciones muy diferentes y, por lo tanto, tienen diferencias grandes en el número de casos, pero en cambio su diferencia de la incidencia no es tan notable. 10 contra 9.23 y así sucesivamente. La siguiente. Esta es la distribución por edad de estas mismas personas enfermas, 3.441, y aquí quiero hacer notar dos cosas. La primera, recibimos un comentario que aprecio mucho del ingeniero Duque, que nos comentó una cosa que me parece digna de reflexión y mañana vamos a tener una adaptación a este informe para desglosar, desagregar a las personas adultas mayores de 65 años. Al agruparlas se pierde claridad sobre la diferencia del riesgo que tenemos de, desde luego, desenlaces fatales que puede ocurrir en las distintas edades y conocemos por la evidencia científica proveniente de lo que ha ocurrido en otros países que a partir de los 60 años hay un cambio importante cada década más o menos o cada 5 años. Entonces, gracias por el comentario, ingeniero, y vamos a hacer esta desagregación. Además, nos comentaba él, y creo que tiene toda la razón, que la dinámica social y económica que representan los adultos mayores no se puede agrupar de esta manera porque son edades en donde hay cambios importantes respecto al papel que juegan en la sociedad. Entonces, apreciamos mucho ese comentario. Mañana tendremos otro informe. Lo segundo es esto. Síganle la pista. Lo advertí ayer, lo advertí días antes. Originalmente teníamos 20% de las personas registradas, de las confirmadas, que eran hospitalizadas y 80% que eran ambulatorias. Esta proporción va a ir creciendo y lo que significa es lo que hemos dicho. Las personas ambulatorias, las personas que se tratan en su casa, ya no van a estar tan claramente representadas aquí. Sí lo van a estar en las estimaciones, pero lo van a estar menos aquí. Y, en cambio, las personas directamente identificadas van a estar sobre representadas aquí. La siguiente. Esta es la distribución de las personas que están en tratamiento ambulatorio, que están estables, graves y que están también intubadas. Y aquí les recuerdo que esto es de los que suman 3.441. Es decir, no quiere decir que en este momento, hoy 9 de abril, esta es la situación, sino es la manera en que se ha distribuido en términos de ambulatorio, hospitalizado, hospitalizado grave e intubado a lo largo de todo el periodo epidémico que en México empezó el 28 de febrero. La siguiente. La distribución de edad no ha tenido cambios tan importantes. Vuelvo al comentario que nos, la propuesta que nos hicieron y esto lo vamos a desagregar también para dar una mejor representación de esto. La distribución tanto de sexo como de grupos de edad es más o menos la esperada. Ya nos ha llamado a todos la atención, tanto en términos técnicos como ustedes, como comunicadoras, que México tiene una sobre representación de la mortalidad en edades más jóvenes y la explicación más probable es que es la inmensa carga de enfermedades crónicas que tiene nuestro país. Diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad. La siguiente. Las causas, aquí están precisamente, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, etcétera, etcétera, son las mismas. La siguiente. Dos medidas de la consecuencia de la pérdida de la vida. Una es la tasa de letalidad. Esto es el número de personas que desafortunadamente pierden la vida por COVID divididas entre la cantidad de personas que tienen COVID. Y es una medida de la gravedad de la enfermedad, cómo se comporta la gravedad de la enfermedad en nuestro país y de manera específica por entidades federativas. Sin embargo, aquí quiero hacer un señalamiento que ya había hecho, pero es un recordatorio. Cuando tenemos un Estado con tan poquitos eventos, en este caso de funciones, y tenemos una letalidad tan alta, lo más probable es que hay una serie de datos que aún faltan por registrar, porque no habría una razón, dado un Estado que tiene una buena calidad y acceso de servicios de salud, que por el momento no están saturados los servicios, que tenga este exceso de letalidad. Entonces, estaremos revisando esa situación con las entidades federativas, con todas, las entidades federativas, pero la usé como ejemplo la primera o la segunda. La siguiente. La tasa de mortalidad, a diferencia de la letalidad, lo que representa es el número de personas que desafortunadamente han perdido la vida comparados con la población existente en cada uno de los Estados, independientemente de que sólo una pequeña proporción tienen COVID. Es decir, todo el resto están saludables y hasta el momento no han tenido enfermedad. ¿Qué nos indica, a diferencia de la letalidad? Lo que nos indica es la importancia de COVID como causa de muerte en las entidades federativas y en el país en su conjunto, que es ese, punto 15 por cada 100 mil habitantes. Y la podemos comparar de uno a otro, y obviamente lo que nos permite es una comparación justa o equilibrada entre entidades federativas que tienen tamaños de población muy diferentes. La penúltima. Esta es la última. Perfecto. Pues este es el informe técnico. Gracias. 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 Gracias.